hola mis gotitas, como estan? yo soy sovia para todos los que no me conocen y si eres nuevo en este canal o te pregunto por que te hablan mas bajito es porque este es un video asmr entonces bueno tengo un videito explicando que es asmr y bueno podemos buscar por internet y listo te invito a suscribirte si aun no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones asi youtube te voy a avisar cada vez que subo un nuevo video cada vez que estoy transmitiendo a mi voz etc 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 ok te voy a destacar que claramente como aun soy pequeña no es que wow que me maquillo todos los dias osea mi mezclado para jugar igualmente van a estar pasando ahora para que sepan que claramente hay muchas cosas que les voy a estar haciendo mal y este video en verdad lo estoy haciendo como para reirme con ustedes etc entonces voy a comenzar para ponerme crema en la cara porque como el maquillaje como aparte de lo que hace es como que como que te estuvieras poniendo cosas osea te estas poniendo cosas arriba de la cara entonces si uno no prepara la cara le va a hacer mal porque no se como que la reseca etc entonces voy a poner crema y voy a esperar un ratito ok sepan disculparme los sonidos sepan disculparme los sonidos se que estan no se que literalmente mis vecinos estan todos locos unos incluso salieron en el diario osea ok bueno esto es algo que encontré el otro dia no recuerdo donde se supone que es la marca natural pero creo que si bueno dice que es un para el maquillaje sepan mas información consulte el cartucho de este producto eso es todo lo que dice osea a donde quieres que lo consulte venga mas información pero bueno no se bien para que es que sirva pero hoy me voy a estar poniendo porque se me da la gana Bueno, pues acá lo tengo, no estoy muy segura para que funcione, ¿verdad? Pero bueno, me voy a estar poniendo un toquecito Y lo voy a difuminar, me parece como que es amarillo Pero es como una cremita maquinada, si no me equivoco Pero como que se difumina Y que antes prende Después yo, si no tengo base, sino que tengo Una especie de baby cream, que es como una cremita hidratante Que deja un toquecito de color, que es como para Si no me equivoco, para lo que sirve, en verdad Es para Es como para emparejar un poco los tonos de la piel, si no me equivoco Ok, ahora hay que esperar un cachito Porque no sé, porque la gente espera, entonces vamos a esperar Y después lo que yo tengo así, no es corrector Sino que es esta base, pero es que es como en barra Entonces esta yo me la pongo acá Porque de por sí como que siento que no pinta tanto Pero yo lo que hago es que me la pongo acá Y arriba me los hechos con polvo Entonces como que así tapo más las ojeras que con corrector Esperen, decídmelo para allá Porque allá tengo un espejo gigante Ok Y ya con esta Esposita, luz de fúmina Ya sabés que mis ojos se ven muy negros Pero es por la luz La verdad es que mis ojos no están tan así Sino que están un toquecito rojo Pero es lo que es el ojo No es la parte de afuera Acá Ahora, como ahorita Ok Ahora, para el polvota Solo tengo este polvo suelto Ok Y ya Hoy lo pongo así con esta Esposita así Toca Oh Oh, lo agarro con esta brochita Acá Que es bastante grande Pero Bueno, lo agarro con este Y me lo pongo directamente así con la brochita Entonces lo que hago es que me lo pongo Y cuando me lo pongo acá la brochita Me lo pongo así de toquetitos Y después como que le hago Escúchale, escúchale Y lo saco así Y cuando me lo pongo así lo dejo un ganchito O sea Y después me hago así Y luego cuando como es que lo hago Pero no hay por qué se tenga que hacer así claramente No sé por qué No les explique la cuestión de que esto no lo hago habitualmente Ok Ahora tengo este bronzer Que no es de rebron Y este No venía así Porque cuando lo encontré Ya estaba todo como roto O sea, viste Cuando las cosas se te rompen Y vos lo dejas salir Pero nunca más lo usas Bueno, entonces como estaba roto Lo uní Por eso que Supongo que no venía así Originalmente No sé por qué Está así Porque yo lo mezcle Con alcohol Entonces El alcohol igual después se va a poner Bueno Entonces lo voy a agarrar Maldito camión O tal vez no entienden como es que yo le dieron camiones Porque para los que no lo saben Bueno, es bueno Pasó un camión muy grande Muy muy rápido Y rompió los cables de la electricidad Y bueno Claramente que eso fue peligro Porque eso era ver niña jugando afuera O sea Me están preguntando ¿Saben por qué Que te lo pones ahí? Y es porque El polvo este No es totalmente Translucido Es como que Tiene algo de color Entonces Al tener algo de color Me deja muy muy blanca Mucho más blanca Que es mi color natural Entonces ahora Me pongo esto Como para Que parezca mi tono de piel Y me lo pongo así acá ¿Por qué? No sé Porque la gente se lo pone así Recuerda que Cualquier cosa que te guste Cualquier cosa que no te guste Me lo puedes comentar En los comentarios Cualquier pregunta Yo suelo marcar corazoncitos A todos los comentarios Cuando los veo Pero a veces Pero cuando es una pregunta Si les respondo Pero cuando me dicen Hola O a mi video Ni le pongo gracias Ni hola Le pongo directamente El corazoncito Para que sepa El corazoncito Es como que le hagas un visto Pero no es de malo Es como para que sepa Que si lo leí Y así me pone sugerencias Lo voy a tomar en cuenta Pero a veces veo los comentarios Pero si no me gusta No le pongo corazoncito Bueno y este cuando lo encontré También se estaba partida Entonces Lo tuve como que unir Y está algo frágil Y como no tengo más brocha Voy a poner que hacerlo con la misma Creo que es como por acá Lo pinto tanto Uy me puse mucho Bueno me puse mucho Porque No se bien como es que se pone esto Para serles sinceros Entonces ahora como que quiero Pachas rojas Y así también te voy a poner Un poquitito Y ahora que le parece Si vamos con las hombros Tampocito voy teniendo más comida Que es el tema de las hombros Pero bueno Con esta que es como Más suavecita Voy a poner Este Les voy contando Pero no tengo la minoridad Que es lo que hago Sare Literalmente En esta casa Paso una ambulancia Abrelo en la puerta Y eso como La perra Empieza a golpear el vidrio Siempre pasa todo Cuando grabo Y encima de todo Mis zapatillas Ya como que rechina Y no se Creo que se dice así No estoy muy segura Pero ya como que hacen ruido Cuando chocan contra el piso Es raro Te explican O sea Para lo que entienden De tap Cuando lo cobilla Así como No veo nada Ok Voy a irme para allá Porque no puedo Bueno Esperen que Ahora lo veo Espejo Ok Bueno Ok Ahí está Bueno Pasa que algo Va bastante mejor Lo que pasa Pero es que recién empecé Ok Según lo que entiendo Ahora voy a poner el marrón Este es el más oscuro Con esta Que es como más Crucecita Y como más Durita Para que voy a agarrar el espejo La plica no se me caía Ok Ok Entonces lo pongo Como por acá Si me va a caer el espejo Me voy a querer matar Me lo pongo como por acá Para que no agarre nada Y en el otro lado Y en el otro lado también Esperen que No puedo hacer el espejo Literal Mal Se lo saben O sea no Es una con esta Horrible 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 Pero bueno Lo que hago yo No sé si está bien Pero es como que puedo Lo como acá Y acá Entonces Ahora Lo llevo como para adentro O sea como que lo trato Como de difuminar Hacia adentro Y en esta parte de acá Que todavía no me puse nada A ver Esta brochita Que ya traía a mi cuenta Que es de buen lenguaje Si me da cuenta Y voy a agarrar este de acá Que es como Hiper brillante Entonces este Me lo pongo como así Ya Wow Wow Se ve muy wow En el avión real Como Oh my god Ay creo que ven un toquecito más Bueno y ahora voy a terminar De difuminar De difuminar Los toquecitos más Wow Oh my god Se hizo como un efecto Entre este espejo Y el que tengo acá atrás Oh my god Bueno Entonces ahora voy a difuminar Los toquecitos más Ok y ahora hay otra cuestión Yo no sé delinearme Todavía no aprendo Pero bueno Entonces lo que hago para delinearme Es que con esta Como es así como muy blanquita Para el color negro Así como Y me lo pongo La más pegadita Y las pestañas que puedo Ahora voy a hidratar los labios Y ahora voy a hidratar los labios Ok Ahora antes de la pestaña Tengo que resumen con la que Ya me tendría que haber hecho esto antes Pero me voy a hidratar los labios Es un aceite de coco Que lo dorriti En la máquina que lo toquesito Es una para ojos En un color medio roja Medio rojo-rosa Y Lo que hacen es que te hidratan los labios Y les dejan un pequeño tono Como rosita Pero el focacito ya se va Y ahora vamos con las pestañitas Y a mí me llaman muy fanática De esta máscara de pestañas Porque no sé Me gusta mucho Como que no necesito Ni Ni como quiebrarlas Que sale el aparatito ese Porque mi problema Es que Mis ojos tienen diferentes formas Entonces El ojo este Tiene las pestañas Va tanta y alta Pero el acá no Pero esta máscara de pestañas De por sí Ya como que me las abre Ok Y ahora te dejo dos opciones Eso Ponerme este labio El color Caca Lit Que es así O sea Como que Es un color Estilo Tiene A la misma Tiene Pero es como el color Que usan las abuelas Oh my god Me puse mucho Yo por lo que no la he mirado Pero yo así Ay me puse mucho Ok Y la otra opción Es usar Este labio Que es como Fucsia Que es Es como O sea Fucsia Medio oscura Como me llama Agenda A mi pase Me desacostumbre A curarme el labial Bueno amigotitas Si ya se quede Ahora creo que ya se me captó Un toquecito Mejor Bueno recuerden Que aún estoy aprendiendo Así que bueno Tampocito mejorando Antes me ponía como que El rubor acá Pero ahora ya no se queda Como más acá Y porque me toqué La pestaña Pero bueno Claramente Que es mucho mejor Que esto Va a ser Ponernos hombra Por la cara Pero bueno No nos alcanza Para el trapo Magre Entonces Ojalá Que este video Te haya gustado Que te haya relajado O que aunque sea Te haya entretenido Recuerda Comentarías Para nuevos videitos Y los veo Pronto Pronto Suscríbete Suscríbete Como una manzana O una pena Suscríbete Suscríbete No como manzanas O vean el video Chico del cuerno Chico del cuerno Chico del cuerno